Yo soy un muchacho guapo para fanfino y fanfino Que le gustan las chamacas y le gusta vacilar Me dicen que soy artista porque me gusta cantar Y que llevo bien el ritmo cuando me pongo a bailar Y cuando la melodía me llena la inspiración Lo hago con sentimiento con todo mi corazón Y cuando la melodía me llena la inspiración Lo hago con sentimiento con todo mi corazón ¡Ahora! ¡Vamos a los Luís! ¡Sueve, suave, 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 suave! A ver las manos arriba, las manos arriba, manos arriba, manos arriba ¡Sueve, suave, suave, suave! ¡Sueve, suave, 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 suave ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!